Música Buenos días señores y señoritas ¿Cómo haces a mi hijo? ¿Y tú? Yo soy un niño super tocado Bueno, está bien Hoy les voy a hablar acerca de las clases de memoria Que son Memor Que obvio Tenemos varios tipos de memoria Una de las más importantes son La memoria sensorial Después me haces copiar Uy, que sexy Te me largas de mi clase Bueno mami Y si alguien se siente estúpido Con esta explicación Que se ponga de pie Pedrito ¿Tú te sientes estúpido Con esta explicación? No maestra Lo que pasa es que me daba pena O no me Celita de pie A la maestra Date Nikola Me Armora A la cilindera Vamos allá Y vamos allá No maestra No maestra No maestra Y no maestra No maestra